Pase desapercibido Sares el destino Llegó tus oídos De todos lados me he ido Pase desapercibido Sares el destino Llegó tus oídos La vida es pésame Mi más sentido pésame Checa mi pijama y mi prosa, compréndeme Les pedí que me saquen el jardineros Y sácate la primera playa que yo pisé Fue la de la isla del padre Piensan que soy un demente cuando rapeo Trabaja pa'ca Viene la haganle meter, esta wey Quiero pasweis Mimic physically away Mi passport Rappin in with a good teen Contrains volaré Volaré Quiero un jet Satellites Dando marometas You just see him past, I'll send him Or I'll send him to YouTube What do you mean? Pase desapercibido Za desexistino Llego a tus oídos De todos lados Me he ido Pase desapercibido Me he desayuido No me de Dale Que me les mire Primero me enrollo No me deje 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 Desares del destino Llego a tus oídos De todos lados Me he ido Pase desapercibido Desares del destino Llego a tus oídos De todos De todos Me he ido No me deje No me deje No me deje Deja 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 Gracias.